A ver, a qué gusto nos da de nueva cuenta decirle a usted gracias por existir en nuestras vidas. Dios nuestro Señor nos vuelve a regalar el milagro de existir, el milagro de amanecer a un nuevo día y podernos enlazar de corazón a corazón. Desde mi divinidad y hasta la suya, tendremos a bien pronunciar palabras y mensajes de amor. Y ese amor lo podremos recibir en nuestro corazón, que es donde habita Dios nuestro Señor. De esa manera lo que podremos comunicar simplemente serán mensajes que edifiquen, compartir nuestros talentos y anteponer la felicidad, porque todo lo que hacemos debemos de hacerlo con felicidad. Nunca vaya usted a hacer nada, absolutamente nada, que no genere felicidad en su vida. Por eso esos pensamientos negativos hay que tomarlos y desecharlos. Esos rencores, tomarlos y eliminarlos y traer a nuestra vida todo lo bueno, ponerlo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestro diario hacer. Jerónimo, ¿pero cómo logras esa actitud? Únicamente permitiendo que Dios haga su voluntad en mi vida. Yo no hago nada, únicamente digo, Dios mío, que se haga tu voluntad en mi vida. Estoy listo para lo que tú decidas hacer con mi vida. Entonces, Jerónimo, te toca vivir todo bueno. No, me tocan enseñanzas de todo. Estoy pasando por algo malo, por alguna enfermedad, por alguna crisis, por alguna ausencia, por todo lo que me toque vivir únicamente, me corresponde darle la bienvenida, vivirlo y Dios mío, que se siga haciendo en mi vida tu santa voluntad. Entonces, a partir del día de hoy en adelante, no se esté preocupando, únicamente ocúpese, pero ocúpese de vivir en el gozo, de vivir en la divinidad ante los ojos de Dios y dejar que todo fluya. Y con esa filosofía de vida, todo va a fluir de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. Familia, ¿qué le parece si con esa filosofía de vida, el día de hoy, estamos en una frecuencia de amor y comenzamos a cocinar la salud? Lo primero que le voy a decir a usted es un consejo de vida para eliminar flemas. Hoy en día me tiene triste que gracias a que comemos muchos alimentos procesados, congelados, enlatados, embutidos y demás, el resultado ha sido que tenemos muchas toxinas en nuestro cuerpo, las defensas bajan, llegan los virus y generan una serie de enfermedades, pero el organismo elimina esos virus a través de mucosidades, a través de flemas, a través de mucosidades en la nariz y demás y eso se va congestionando nuestro pecho. Pues esta infusión que es un té, como usted le quiera llamar, la palabra correcta sería infusión, únicamente pongo agua a hervir, voy a poner las hojas de naranjo, las que usted tenga, las voy a poner a hervir, voy a poner un palo grande de canela, vamos a poner las hojas de menta o de hierbabuena, a que todo vaya hirviendo, luego voy a poner unas dos o tres cucharadas de anís, esto lo voy a dejar que vaya hirviendo, que se compenetre, que realmente suelte todos los nutrientes, todo lo que tengo en la olla, ya que hirvió, yo ya lo había puesto, lo que voy a hacer es hervirme una rica y deliciosa infusión en una taza a que me quede deliciosa, ahorita me pasan un cucharoncito muchachos, y esta infusión la voy a poner en una taza, le voy a poner una cucharita de miel de abeja, se la voy a compartir a mis hijos, se la voy a compartir a toda la familia, y el resultado será que voy a tener, ya llegó el cucharón muchachos, que voy a tener justo una infusión maravillosa, que me va a aportar nutrientes, el sabor es delicioso, aquí está la miel de abeja, y está listo, tengo un consejo de vida que lo comparto, ¿para qué? Para que todo el mundo lo implemente en casa, una buena costumbre es preparar estas infusiones en casa, ¿para qué? Pues para todo tipo de nutrientes, comer y tomar también el tema de todo lo que es la clorofila, de las hojas verdes que estoy incluyendo, la verdad muchachos, es deliciosamente rica y sumamente nutritiva, ya lo sabe, consejo de vida compartido, usted tiene flemas, alguien de su familia tiene flemas, pues póngalo en práctica, pero pues ahora le voy a decir que es lo que vamos a cocinar, ¿a usted se le antoja este envuelto que es de piña? Jerónimo, no puedo comer harina, sabe que no tiene una gota de harina, la masa está hecha con avena, tiene linaza molida y tiene coco molido, y lo ligamos con dos huevos y con cerveza, de tal suerte que es deliciosamente rico, y usted lo va a poder preparar en casa, porque aparte es sumamente nutritivo, y es crujiente, es delicioso, el sabor para que se lo platico, es verdaderamente un regalo de Dios, que nos da en forma de envuelto de piña, y ahorita le voy a compartir la receta completita, y va a ver de qué manera tan fácil lo vamos a preparar, pero si de huevo se trata, es día de comer mucho huevo, el huevo tenerlo en casa es una bendición, porque es una de las proteínas más saludables, que tenemos en nuestro haber, y que siempre lo tenemos los 365 días del año, pues qué le parece si hacemos estas ricas tortas de huevo, tiene huevo estrellado en la parte de arriba, y huevo estrellado en la parte de abajo, pero tiene su embarradita de frijoles, tiene queso gratinado, lo voy a servir con una cebolla caramelizada, y le voy a poner un chile serrano delicioso, lógicamente es un platillo sumamente saludable, y facilísimo y súper económico de preparar, pero Jerónimo, dinos cómo se hace el pan de maíz o el pan de elote, este pan de elote lo voy a hacer lógicamente con elote, le voy a poner un toque de cilantro de chile serrano, y lo voy a rellenar de queso Oaxaca, este pan ya está relleno de queso Oaxaca, está rico Jerónimo, no, no está rico, suculento, delicioso, y lo que le sigue, oiga familia, pero es día que está con nosotros, nuestra querida amiga Berito Garza, y cheque el dato, nos va a hacer una natilla de mango, deliciosa, pero sabe qué, es enchilada, sí, justo para darnos ese gusto delicioso, y deleitarnos de una forma suculenta, pues es una natilla de mango, que a todo mundo le va a encantar, y aprovechamos la temporada de mango, y vamos a disfrutar una delicia, que Berito nos va a dar la receta completita, Jerónimo, lo quiero vender, pues mire, ya nos trajo la opción para que usted lo venda, como si fuera una pulpa de mango, y lo pueda comercializar, desde la comodidad de su casa, y generar un peso adicional a su economía, familia, pues momento de comenzarnos a divertir, únicamente, decirle a Dios nuestro Señor, gracias por existir en mi vida, gracias por compartir estos sagrados alimentos, mi obligación, convertirlos en bocados saludables, y compartirlos con quien menos tiene, y más lo necesita, en este momento, le comparto a usted, la receta para, el envuelto de piña, adelante muchachos. Los ingredientes para el envuelto de piña nutritivo son, los ingredientes para la masa, son los siguientes, tres tazas de avena molida, dos tazas de linaza molida, una taza de coco molido, media cuchara de sal, una y media taza de cerveza, dos huevos, y los ingredientes para el relleno son, una piña, dos tazas de azúcar, una y media taza de fécula de maíz, media taza de leche evaporada, para barnizar, familia pues es una receta, bien sencilla, bien práctica, que pareciera complicada, pero que le parece, si comenzamos al revés, invito a Berito Garza, que pase conmigo, porque ella dijo Jerónimo, yo quiero una buena rebanada, no me vayas a servir poquito, le dije no Berito, te voy a servir suficiente, porque yo sé que te gusta, y queremos compartirlo, Berito no te voy a recibir, con el cuchillo en la mano, ah bueno, como estas Berito, muy contenta de estar aquí, que bonito color de ropa traes, muchas gracias, bien primaveral, y bien fresco, Berito pues esto es un strudel, que bueno pues es a final de cuentas, un envuelto, pero es suculento y delicioso, y bueno pues a final de cuentas, bien fácil de preparar, y me encantó lo nutritivo de la pasta, mira este cuchillo no es de pan, bueno no importa, no importa, aquí lo partimos, aquí lo partimos, y está súper crujiente Berito, es dura la masa, claro, porque no tiene harina, pero mira que bonito se parte, y es verdaderamente delicioso, y qué tal si lo agarro con la mano, pues mucho mejor Berito, verdad que rico, y esto, pues lo que vamos a hacer, los voy a pasar por acá muchachos, dime si no es verdaderamente, es rico, delicioso, y lo que le sigue Berito, y bien fácil de preparar, dime si no está súper, súper crujiente, crujiente riquísimo, y no le falta ni le sobra nada, verdad, está en un equilibrio perfecto, pues lo primero que voy a hacer es, delicioso, qué rico, quiero todos los trucos, mira, lo que voy a hacer es el relleno Berito, voy a poner a calentar mi sartén, a temperatura alta, porque no quiero que la piña, se termine de cocer toda, quiero que quede súper crujiente, mira ya se me reventó el guante, este, vamos a, entonces la piña va a ir cocidita, la piña va cocida, pero va bien, cómo decirte cocida, pero a la vez cruda Berito, porque hablamos que no se recueza, no quiere una mermelada, entonces la piña la voy a comprar natural, la voy a partir con todo, y el centro duro, porque le pones el centro duro Jerónimo, porque ese centro duro tiene mucha bromelina, pues sí, fibra, entonces hay que incluirlo, ya que incluí la piña en cubitos, voy a poner una taza y media de fécula de maíz, todo va junto Berito, y voy a poner las dos tazas de azúcar, Jerónimo, tengo diabetes, póngale el azúcar, la que usted utiliza normalmente, y la que le autorizó el doctor, entonces, esto lo voy a mezclar, Jerónimo, porque no lo mezclaste en el sartén, porque regularmente la fécula de maíz, la disolvemos en agua, y luego la agregamos, mira como el azúcar junto con el juguito de la piña, luego lo toma, ya que esto lo hice en una charola Berito, lo que voy a hacer es lo siguiente, la voy a vaciar, y va a comenzar solita a soltar el jugo, bien sencillo, aquí voy a dejar la cuchara, y va a ver en qué momento hacemos la mermelada, que voy a molestar, y luego voy a hacer ahora la masa, a ver, ándale, esa es la que quiero ver, el coco rallado, que tengo yo, no me da miedo, es el coco que compramos rallado, y tú lo, y tú lo, mira le voy a decir, hola muchachos, uy que miedo, no es cierto, el coco rallado, que compramos con dulce, lo pongo en la licuadora, y lo licúo, ya que lo molí, voy a medir la taza, luego, con la linaza, hice exactamente lo mismo, compré la semilla de linaza, no la compré molida, entera, la molí en la licuadora, ya que la molí, medí las dos tazas de linaza, que rico, y luego, Berito, lo que hice, fue agregar la avena, de igual manera, molida por ti, molida en la licuadora, voy a dejar tantito, para extender, esto, lo que le voy a agregar, es, tantita sal, más o menos, media cucharita, ahora que ya mezclé esto, Berito, lo que voy a hacer, los dos huevos, los voy a ir integrando, ve de qué manera tan sencilla, facilito, facilito todo, y luego, voy a ir ahora sí, la cerveza, que usted guste, ahorita en el, en el Facebook oficial, le voy a dar a usted, un consejo, de por qué debemos de saborizar, y por qué debemos de tomar, levadura de cerveza, si quiere entrar al Facebook oficial, que es en la cocina con Jerónimo, y ahí le voy a dar el consejo, de por qué tomar la levadura de cerveza, eso lo voy agregando poco a poco, Berito, a que se junte todo, hay que recordar, que la semilla de linaza, tiende a ser viscosa, entonces la masa, es una masa fuerte, mira nada más, qué cosa tan rica, Berito, y ingredientes fabulosos, y además queda crujiente, riquísima, súper nutritiva, súper rica, y facilísimo de preparar, pero sin mayor problema, esta masa hay que dejarla reposar, una vez que la hice, para que suelte toda la viscosidad, la linaza, pero mira, ya está la masa, y queda perfectamente unida, ahí está Berito, ahora la voy a extender, le voy a quitar un pedacito de coco, pásale Gamaliel, por favor, porque voy a extender, quitamos esto, y lo que me voy a traer Berito, es el molde, donde voy a extender, lo que hago en mi mesa, es lo siguiente, voy a poner tantita avena molida, para poder extender correctamente, voy a poner la bola, más o menos, el tamaño, que voy a hacer, mi envuelto, y lo voy a enharinar, pero enharinar, con harina de avena, entonces esto me permitiría, hacerlos pequeñitos, del tamaño que queramos, individual, individuales, o lo puedes hacer grande, como tú quieras, del tamaño del platón, que tengamos así, que se vea muy bonito, esto aquí es donde, lo voy a poner Berito, pero ve como lo voy a extender, de una forma rapidísima, son recetas, súper prácticas, súper nutritivas, y deliciosas, pero cada quien lo va a hacer, del tamaño grande, chiquito, como lo quieras hacer en casa, está bien, ahí está extendido Berito, ahora, esta mermelada, le va a dar a usted, lo meneo, mira, lo meneamos, lo meneamos, y cuando ya se vea, y va a tomar esta textura, Berito, como nos va a quedar, ya fría, como esta, entonces, lo que voy a hacer, es ponerla, suficiente, en el taco, como un taco, un tacote, ahí está, y lo que voy a hacer, es envolverla, no hombre, que bárbaro, facilito, facilísimo, pero, y este taco, lo voy a pasar al molde, donde voy a hornearlo, y lógicamente, lo voy a barnizar con leche, para que tome ese color doradito, lo voy a meter a hornear, 125 grados, más o menos, por unos 30 minutos, Berito, y va a quedar listo, a que se vea tostadito, como ya nos quedó, que hicimos uno grande, y que queda exactamente, como este, familia, así de rápido, así de sencillo, una lección de vida, que podemos compartir, y comer la salud, y dejar de comer la enfermedad, efectivamente, Berito, momento de corte, momento de baile, adelante muchachos,